La gente se reúne para ver a Rimos y sus amigos, estamos bien agradecidos, de verdad que sí, a los que nos vayan a través por internet también, a través de telemundopr.com, los que están fuera de nuestra islita del encanto, los extrañamos, pero aquí nosotros le traemos alegría un buen rato y usted la pasa como si estuviera aquí en Puerto Rico, que gracias hasta ahora, ay Dios mío que no nos azote nada, ya está pasando la temporada, yo creo que nos vamos en blanco, nos vamos en blanco, sí, sí, sí. Nos vamos en blanco, cuando venía de camino, venía pensando en las mentiritas blancas que nos decían nuestros padres, ¿se acuerdan? Antes nuestros padres nos decían unas mentiritas blancas y uno era chiquito, uno era un niño y uno se las creía, las mentiras cuando decían, no abra la nevera sudado que te congelas, o sea, si abra la nevera sudado usted vira, va a quedar virado, ¿se acuerdan cuando decían eso a uno? Uno, entonces te pasma, te pasma era, te pasma, uno decía que si abría la nevera quedó así, esa era una de ellas, esa era una de ellas, sí. ¿Te acuerdas cuando decían, si está lloviendo con sol, se está cazando una bruja? Y uno bien sanano mirando para el cielo, y uno venía, mami, se está cazando una bruja, pero es rápido, ¿verdad? Sí. Cuanto es cuando caían rayos, era que papá Dios estaba moviendo los muebles, entonces decían, diache, ¿de qué tamaño es ese sofá? Que había, que había mudanza, que papá Dios, ¿y para dónde decían mujer papá Dios? Porque él es el que nos está velando a nosotros. ¿Se acuerdan cuando nos decían, no te traigas un chicle, si te traigas un chicle, se te va a pegar en el estómago, y eso se queda ahí, ajá, y uno asustado, asustado, te traigabas un chicle, ibas llorando, corriendo, mami, me traigo un chicle, decía, eso no es nada, eso no es nada, sí. Cuando decían, ahí las cigüeñas traen los bebés, y tú decías, ay, adiós, ¿cómo llegó ese nene ayer ahí? Porque yo estuve jugando todo el día en la calle y yo no vi las cigüeñas esas. Cuando no comías fruta, comías alguna manzana, comías cualquier cosa de esas, no te extraigas la pepita que te va a crecer un árbol en el estómago. ¿Qué sangro? Uno se creía eso. Entonces, si por casualidad te dan un poquito olor de barriga, te decían, Dios mío, me están saliendo las raíces. Ahorita suelto la pepa. Y si te daban diarrea, decían, ya estoy soltando el abono. A mí me ha molestado que me amenazaran con el cuco. ¿Qué? ¿Quién rayo era el cuco? ¿Dónde está la prueba de eso? Decían, cuidado que el cuco te coge. ¿Dónde? Bueno, el último era la gárgola. Yo el último que me descubrí al cuco era el que cantaba merengue. El Toño Rosario. La verdad que decían, si tú estabas en una playa, estabas de pie, ni comías, y dices, eh, no te puedes meter al agua. No te puedes meter al agua que te va a dar hipo. Una hora. Una hora. Y una hora. Y tú, y tú lo andenes, y tú, ¿pa' qué me comí ese sándwich de mezcla? ¿Pa' qué me comí ese sándwich de mezcla? Y tú luego por meterte al agua. Mami, ya, cinco minutos. Y era los cinco minutos más largo. A mí me molestaba también cuando te amenazaban con la policía, ¿te acuerdas? Tú te portabas mal y dices, la policía, la voy a llamar, te va a llevar. La policía te va a llevar. Y tú, no, no, no. Dame aquel teléfono. Empezaba. ¡No, mami! ¡No llamé a la policía! ¡No llamé a la policía! Entonces tú crecías un poquito más, llegabas a una panadería y entraba un policía. Y tú, mami lo llamó. Me van a llevar. Y crecías un poquito más. Y entonces te decían, la policía es buena. Si tú quieres algo, necesitas algo, llama a la policía. Ellos son tus amigos. Y dices, adiós, no me van a llevar arrestados los cinco años. Esas son las mentiritas que nos dicen nuestros padres. Pero eso es parte de nuestra cultura. Y nosotros hoy venimos aquí a celebrar, a pasarla bien, a reír, a botar la tristeza. Así que, ¡para afuera la tristeza! Hoy no vas a estar solo porque aquí estamos Remo y sus amigos. Así que, ¡para afuera la soledad! Y nos vamos con nuestro hashtag. ¡Vámonos! 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 Está bien. Eso es que tiene que ser como que más preciso. ¡Vámonos! el salto, el dángara, ¿ok? ¿ok? ok, mira sí, ya lo vi está ciego, está ciego ok, buenas noches buenas noches, mira Reymond, tú sabes una cosa que buenas noches Reymond buenas noches Reymond oye, tengo que decirte que yo me recuerdo del padre mío ajá, tu papá mira lo que es la violencia mía cuando chiquito, la ignorancia la ignorancia mía cuando chiquito yo voy a, yo vengo de la escuela y voy donde el padre mío, papá la madre te hace cariño mucho conmigo ay pues me alegro te alegro, yo te iba a repetir el daño otra vez me agarró por la mano vente que yo te voy a repetir me agarró ya que me ayúna que hace pela eso es un verdad sí, eso no, yo fíjate no te creo ¿cuántas veces la maestra te tuvo cariño que repetiste el grado? no, el otro año yo no quería saber de ella ¿te acuerdas el nombre de ella? para enviarle un saludo sí, doña, la maestra Martínez ok y Martínez, y eso que le llevaba sándwich porque el padre mío vendía sándwich ajá y yo le llevaba sándwich casi todos los días para ver si te pasaba a lo mejor repetiste el grado para que le siguieras llevando sándwich un año más para mi hueso para mi hueso mira, vamos a lo que venimos pues eso es claro ¿verdad? pues solamente ustedes quieren que en cada Jaime y su amigo en el hashtag mami me decía no, no, ya la pago yo no voy a fallar papá no, no, yo no voy a fallar las cosas que decía te decía tu mamá que son las mentiritas estas blancas que conocemos que tú te las creías y uno vivía con ese susto ¿verdad? todo el tiempo sí, Tacho, sí, mamá ¿a ti te pasaba eso? ¿te decían algo? a veces ¿sí? ¿te acuerdas de alguna? que era de tantas manos que no me voy a saber ahora mismo no te acuerdas no, pero eran tantas cosas que no podía abrir una sombrilla dentro de la casa eso era mala suerte ah, no, no, sí eso también una vez la abrí una vez la abrí me dijo pues si hagas esa sombrilla que no puede abrir la sombrilla dentro de la casa ¿por qué, mami? eso trae mala suerte ¿por eso? sí eso me digo una vez una vez nada más una vez bueno, pues ahí está ¿qué tú crees si arrancamos ya? sí, sí, vamos vamos a arrancar ¿con los Jarmico hoy? ¿ah? ¿los Jarmé? ¿los Jarmé? ibas bien ¿con quién es? ¿los Jarmé? Jarméico Rey Mico ¡ah, Rey Mico! ¿qué? ¿don qué? don Jarméico no es Rey Mico don Rey Misco don Rey Misco ahí está arranca ¡buena noche! ¡buena noche! ¡buena noche! celebrando hoy de alegría el pueblo de Puerto Rico celebrando con la comodidad dice ¡es la hora, es la hora ¡es la hora de jugar! brinca, brinca con las palmas ¡vamos a gozar! ¡vamos a gozar! ¡di, la, di, la, di, la, di, eh! ¡y, la, di, la, di, eh! ¡y, la, di, la, di, eh! ¡es el día! ¡Venimos a gozar! ¡cuarta el aplauso! ¡que se sienta con los participantes que en un segundo los vamos a conocer! ¡muy buenas noches! Déjenme hablarte de la tarjeta de salud si usted no la tiene podría necesitarla y necesitarla y no tenerla pero como de costumbre quiero hablar con el público que nos acompaña quienes se convierten en nuestro protagonista de la novela de hoy si usted está aquí escapado de su casa si usted le dijo a su mujer que se iba con los amigos a jugar billar si usted le dijo al jefe en su trabajo de noche que usted está de carrerita si usted está con la persona que se supone que no esté este es el momento de abandonar el estudio esperamos unos segundos para que tomen la decisión ¿ya están todos advertidos? pues vamos a comenzar con el segmento favorito la novela donde nuestro público es el protagonista la novela de hoy se titula las persianas las persianas lujuriosas entre las arenas del desierto arábico se encuentra una pequeña comarca ahí vive nuestra protagonista se le ve el nalgajet una mujer con el cabello largo y una sonrisa hermosa ella hace yoga todos los días en una alfombra persa que le regaló su abuelita Jamela Quieta Jamela Quieta y se le ve no sabía que tenía un admirador secreto llamado Javi Lignovic él se la pasa mirándola por una ventana persiana desde su casa un día llega el cartero Abdul Gandul ve que Javi está triste porque no se atreve a hablarle a su vecina la aconseja que vaya y le habla porque el galán de la ciudad el millonario Jarameos todo lo que ve la quiere conquistar Javi corre hacia la puerta de Selaví Selaví ve a Javi y se enamora profundamente en ese momento llega Jaraméos al vernos se enamora y jura venganza ¿qué pasará en estos humildes comarcas en el desierto? ¿qué historia veremos entre las ventanas de las persianas lujuriosas? el aplauso para los protagonistas que es nuestro público de esta noche fuerte el aplauso ahora vamos a conocer a nuestros buenos vencernos a la Inca saludo a todos saludo don Remico yo estoy bien bien contenta de estar aquí yo los quiero mucho a todos de verdad que los quiero mucho y este tecesito que se llama me pompiax me tiene mire don Remico yo me siento como como en una chorrera así cuando el chorrito te lleva me gusta mucho muchas gracias y está mezclando el té con unos medicamentos ya que se seque está un poco de fera pero también tenado por aquí un invitado desde México llega el mexicano Víctor Manuel buenas noches Isol qué bueno tenerte qué bueno tenerte qué bueno soy de Culiacán de Culiacán no sabes el error que acaba de cometer porque Fernando ya está sacando idea de ese pueblo o de esa ciudad ahí lo tengo ya trabajando de error polígrafo ya sé con lo que viene un segundo y te haré ahora traemos al más pegado en el Good Bunny ¿Dónde están mis conejitos? un saludito a todos esos conejitos que están por ahí tú sabes que yo los quiero mire don Remico yo estoy preparado para presenciar buena música y un buen canto chamba muchas gracias y ahora el más querido de los queridos él es Fernando Adri gracias gracias don Remico estoy tan emocionado hoy antes que nada un saludo a ese hermoso público para todos ustedes les quiero dar un abrazo como no se los puedo dar me lo voy a dar yo mismo les envío un beso volador a todos y hoy estoy bien contento porque regularmente este jurado siempre estamos en tres y hoy con Víctor estamos en cuatro y de verdad no sabía que Víctor es de allí así que Víctor estoy ansioso porque me invitas y me enseñes todo tu culiacán sabía sabía que iba a suceder la vi se la pusieron en la mano pero bueno no conozcamos a nuestros valientes aquí tenemos el primer participante viene desde México Janet Rodríguez adelante Janet bueno Janet de donde parte de México viene de Puebla México de Puebla México a qué se dedica ahí yo soy yo soy artesana artesana y en qué hágase pan en artesanía a ver si nos trae un poco a probarlo y qué nos viene a interpretar esta noche Flor Pálida de Marc Anthony Flor Pálida de Marc Anthony adelante con su interpretación éxito muy bonita la canción de el mexicano Marc Anthony tiene una introducción de media hora la canción y ahora dice así hay una flor un día en el camino que apareció no te preocupes vamos a ver está muy bien muy bien mejor se ve tirar jurado vamos a ver lo que Inca Don Rey Mico de verdad que yo me quedaron muy fan y era muy mira Don Rey Mico yo he escuchado cosas muy horribles y fuertes que hemos escuchado pero yo creo que esto ha sido lo peor que hemos escuchado es un ejemplo en lo que yo llevo aquí esto es lo más horrible que yo he escuchado Don Rey Mico de verdad que es que no no puedo ni describirlo tú eres como como el predator de la música el predator me dio miedo que horrible no tengo más nada que decir horrible el de Víctor yo no le puedo dar mi opinión sincera vamos a hacer entonces una cosa eres parte del jurado y vamos a hacerlo a tu estilo para que tú te sientas cómodo con ayuda del coro de la nueva perdición y dice así esa bota mala 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 y horrorosa cantaste bien mal dedicaste a otra cosa me está bien muy mala 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 y espantosa aunque lucía segura de ti misma tú vas horrorosa mala 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 madre eso no era así más se hace el jurado chamba me acabo de entender que estuvo mala 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 chamba jala para tu casa está en tu casa madre si usted la salva mira de verdad me encantó ese dúo de verdad fue increíble pero yo yo difiero completamente de mis compañeros para mí estuviste te lo voy a decir lentamente para que me entiendas maravillosa te envío un abrazo como otro podal me lo voy a decir yo mismo para ti mi vida un besito volador y escuché que eres artesana en Puebla y haces pan pues estoy loco que me traigas para probar tu bollito muchas gracias ella ella dijo que sí adelante vamos a por favor charral vamos a traer el segundo participante el es José Beltrán adelante José bienvenido José de qué parte de México viene de Acapulco de Acapulco ¿a qué se dedica? servicio al cliente en un hotel servicio al cliente en un hotel en Acapulco ¿cuál es el nombre del hotel? Las Ruedas Las Ruedas ¿y qué va a interpretarnos? Jerry Rivera Amores como el Nuestro Amores como el Nuestro del mexicano Jerry Rivera ahí va y le dice así Amores como el Nuestro quedan ya muy pocos del cielo caen estrellas sin hoy deseos de sojan una rosa ya es cosa de tontos a nadie le interesan ya los sentimientos eh parece que sí parece que sí bueno vamos con la Inca vamos por aquí inmediatamente a ver lo que nos tiene que decir la Inca qué lindo al fin qué bueno que por fin yo escucho una voz así entonadita ¿estás segura? así como la mía mi 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 me encanta de verdad que me gustó mucho mucho como cantaste sí espérate no te emociones no es a ti que estaba hablando por teléfono ya sabía yo ya sabía yo yo cantaste espantoso horrible uy no me gusta no me gusta no le gusta uy qué feo no le gusta adelante Víctor yo no quiero caer en este tipo de opiniones de verdad me la están poniendo demasiado difícil yo creo que se la estamos poniendo fácil no 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 yo prefiero que mi compañero aquí de su opinión de verdad adelante Guibani me voy a decir cantando como pueda lo que yo lo que yo sentí de tu voz no cantas bien a ti te doy un cero de diez no cantas bien no cantas bien bueno los mejores de la historia la nueva perdición estoy susurrando porque la razón no no grita convence ¡Chambea! no le tome conejitos usted se siente bien Cuponi me siento bien entonado adelante Fernando a ver salve yo nuevamente estoy en verdad en desacuerdo con todos ustedes porque hacía tiempo yo no escuchaba una salsa como la que escuché ahora de verdad eso fue pura salsa pura es más solo faltaban los nachitos para esa salsa de verdad te lo voy a decir lentamente para que me entiendas para mí tú eres fabuloso te envío un abrazo como otro poder me lo voy a decir yo mismo para ti un besito volador y ya sabes si tienes la salsa yo te pongo el nacho para mojarlo muy bien vamos a pasar por acá y bueno vamos a bueno amigos hoy no hay ganadores no hay ganadores y dice fuera y dice fuera y dice fuera como quiera se la cantamos y dice así es diferente nadie ganó ganó aquí nadie ganó en este tremendo show nadie ganó fuera adelante Puerto Rico